con Zikker. Y es una muy buena noticia que antes me estabais preguntando por ello y que tiene que ver con México, porque ayer se hizo oficial que Gilly va a introducir los coches de Zikker en México. Esto era un secreto a voces, porque ya hace un mes y algo empezaron a... os publiqué en LinkedIn, si me seguís, las las ofertas de trabajo, de recruiting, de reclutamiento que estaban teniendo también os enseñé detalles sobre las redes sociales que estaban abriendo para distintos países y bueno era un secreto a voces. México está a puntito de abrir y ya han anunciado oficialmente porque claro Gilly es una empresa cotizada en la bolsa de Hong Kong, han anunciado que van a entrar en un nuevo mercado con los Zikker y en concreto va a ser México, donde Zikker parece que va a entrar con todos menos con el 009, el MPV, que parece que por ahora no va a entrar, pero van a entrar con el Zikker 001, con el Zikker 007, el nuevo modelo y también con el Zikker X, posiblemente 01 y X, modelos ya conocidos, lleguen antes a México, pero también pensar que es importante que llevan traducidos tanto el 001 como el X desde... yo estuve en septiembre, fue en septiembre o en octubre del año pasado y ya estaban todos en castellano. Incluidos muchos comandos de voz y mensajes estaban traducidos, por lo tanto sin duda demuestran un potencial muy importante y México va a ser la puerta de entrada o el primer paso de Zikker en el mercado de América Latina, llamamos así, México está a América del Norte, admitámoslo, si sois norteamericanos igual no sabéis dónde está México, si está América del Sur, todo parece que Texas para abajo es América del Sur, pero no, está en América del Norte y Zikker tiene grandes expectativas en poner en marcha este cuota de mercado allí. Os recuerdo que Zikker pertenece al grupo Gilly, que tiene mucho interés en poner en marcha, aunque todavía no han anunciado en qué ciudades se abrirán, Ciudad de México posiblemente abran con uno o con dos concesionarios, tampoco han anunciado si van a tener, aparte de las tiendas oficiales, van a tener tiendas subsidiadas o partnership, lo cual habrá que esperar también semanas o meses para que anuncien si van a llegar con un modelo exclusivo de tienda propia o van a llegar con un modelo en el cual digan oye, tenemos varias tiendas propias, pero luego tenemos también tiendas adheridas, que son de grupos locales, que ya tienen concesionarios y que tienen muchas cosas en marcha. Sin duda es un gran paso para Zikker abrir en México, sabemos que luego van a abrir en Costa Rica, y lo que quieren es, bueno, seguir la tendencia del gobierno mexicano, que aquellos que no lo sepáis, se ha puesto un objetivo que para el año 2040, más del 50% de los coches que se vendan en México sean 100% eléctricos o híbridos enchufables, lo cual sin duda demuestra que en México hay dinero, hay de todo, pero hay bastante dinero, es un país con una población muy grande, volumen de coches, es un mercado como en neto 10 veces el tamaño de España, y por lo tanto, bueno, es un mercado estratégico para, a partir de ahí, si deciden dar el salto a Norteamérica, poder hacerlo vía México, y si quieren, o como van a hacer, crecer hacia el sur, pues como siguiente destino que va a ser Costa Rica, también lo hagan. Así que Zikker Internacional llega a más sitios, es una pena que lleguen antes a México o a Costa Rica que España, pero pronto os voy a poder contar las novedades de cuándo va a llegar, sin tener la fecha clavada exactamente, pero más o menos cuándo va a llegar, la gente de Zikker también al resto de Europa, y con ello también a España. Así que amigos, felicidades a los mexicanos que vais a tener Zikker ya en México, pues antes de mayo estarán abiertos los concesionarios, los principales, y a partir de ahí seguirán desplegando su red de talleres y concesionarios por todo el país. Así que muy buenas noticias de Zikker. Emilio Gemelo, buenas noches, selu, has dicho por cuánto sale el 001, no porque me han colizado precios, pero de todas formas si queréis ver los precios de Zikker, el 001 podéis verlo en Europa, Zikker.eu, te aparece el precio, Zikker 001, no es un coche barato, no quiero una prueba ahora, quiero que me digas Order Now, comprarlo en Holanda, en inglés, pues mira, Long Range, ojo, solo tienen Long Range, Real Wheel Drive, Performance y el Privilege, el más barato, 59.400 euros, con 620 kilómetros de autonomía, homologados en Europa, el más con 620, luego ya bajar Performance, traccionar las cuatro ruedas, que son 62.400 euros, 590 kilómetros y el Privilege, 67.000, ¿vale? Bueno, ¿contra quién compite? Tesla Model S, pues viene a precios de Tesla Model S, pero parece que el Zikker 007, sin embargo, va a venir a un precio más asequible, ¿vale? Así que, bueno, lo podremos ver también a un precio más asequible en el mercado europeo, si deciden traer las versiones, pues más baratas, las versiones de litio ferrofosfato, que yo creo que es uno de los objetivos del Zikker 001 con litio ferrofosfato, y del 007 con las baterías Golden Brick, a baratar precios, porque en China los dos salen más baratos, ¿vale? Así que veremos. ¿Sabes cuándo va la marca Mestune, Antonio? No sé a qué te refieres.